Licenciada Lorena Beatriz Torrucomier, encargada del registro público de la propiedad de Córdoba. De que estamos iniciando el mes de testamento, ya pasaron por el municipio de Fortín, hoy están en Córdoba. ¿Cómo han visto la respuesta a escasos días de haber iniciado este programa? Así es, pues ya llevamos tres municipios recorridos. El día viernes estuvimos en Fortín, ayer en el municipio de Yanga y hoy en Córdoba. Toda la semana vamos a estar recorriendo los diferentes municipios y pues el propósito de esta campaña es precisamente generar la cultura de realizar un testamento. Ya que en años anteriores, pues el número de testamentos a realizar por año habían sido de 2.000, 3.000. El año pasado superamos los 12.000 testamentos y este año la meta es hacer 20.000. Entonces, pues hay que trabajar en coordinación con notarios y autoridades para darle difusión y para poder lograr nuestro encomienda. Aparte de las cabeceras municipales, ¿se visitarán comunidades o cuál sería el plan de trabajo para cumplir la meta? La demarcación de Córdoba comprende 18 municipios, entonces pues sí trataremos de recorrer solo cabeceras, pero con la ayuda de alcaldes dando difusión a través de los agentes municipales para hacer el llamado a toda la población. El costo que va a tener en esta ocasión este LIC es bien importante decirlo a la gente porque es un costo accesible. Así es, el costo total del trámite para testamentos universales es únicamente de 1.200 pesos. Y se espera una buena respuesta. Así es, bueno, los números ya exactos de testamentos todo el mes, los sabremos ya en octubre. Siempre la directora da el mensaje de cuántos testamentos se realizaron, pero no dudamos en que este año igualmente cumpliremos la meta. Y ahorita estarán participando todos los notarios de esta demarcación, ¿verdad? Así es, todos los 27 notarios de la demarcación de Córdoba y pues también participan de todo el Estado, están haciendo la misma dinámica. La importancia del por qué realizar un testamento, licenciada, ¿nos puede recordar? Claro que sí, así como dice nuestro lema, precisamente es para brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias veracruzanas y pues heredar tranquilidad y no problemas. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias.